Este lunes se podrá disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más interesantes de este 2020. Es que esta noche, a tan solo tres días de la Navidad, Júpiter y Saturno serán los protagonistas de una gran conjunción conocida como la estrella de Belén. Mira, lo que va a pasar esta noche es que por los movimientos que tienen habitualmente los planetas en el cielo, Júpiter se va a acercar a Saturno, o Saturno se va a acercar a Júpiter, visto desde la Tierra. Es como que si lo miraras desde el espacio se ve una alineación, está una línea entre la Tierra, Júpiter y Saturno. Y son muy raras estas alineaciones tan cerradas. Este en particular, que es tan cercano, cada 400 años hay un acercamiento como este. El anterior fue en 1623, época de Galileo. El próximo tenemos un acercamiento importante en el 2080. Y después ya hay que sumarle 400 años a las de hoy y será la siguiente secuencia de conjunciones así muy muy cerradas. Se puede ver de todo el planeta. Lo que tenés que hacer es asomarte, ir hacia el oeste, porque cuando se pone el Sol y se empiezan a ver las primeras estrellas, vas a ver que al oeste hay dos estrellas pegaditas, una al lado de la otra. La más brillante es Júpiter y la más débil es Saturno. ¿Y por qué se asocia este fenómeno con la estrella de Belén? Bueno, ahí hay un tema de marketing bastante fuerte, te diría. Pero bueno, hay algunas personas que asocian que hubo una conjunción entre, similar a esta pero no tan cercana, bastante separada, en el año menos 7. Y como Jesucristo se cree que nació en el menos 4 hasta el menos 6, podría llegar a estar asociada. Pero esa es toda la relación que hay. Entonces es más un deseo que una realidad, el que sea la estrella de Belén.